Y número de su público en el centro de Ponferrada a la Ayuntamiento. Bueno, la multitud se ha agrupado en Ponferrada, en la plaza del Ayuntamiento, para dar la bienvenida y recibir al rey. El Ayuntamiento de Ponferrada ha engañado para la ocasión. Gente con banderas de España. Y ya estamos en la puerta de la Casa Consistorial, donde están las autoridades, aguardando la llegada de su majestad. ¡Viva el rey y vivos todos! Y ahora quítanos un poco, cuidado. En el extremo de allí, no solo para... Nos ponemos, hacemos la llegada, la entrega del bastón del ayuntamiento. Posiblemente no lo sé, esto es lo que... Cuando nos vamos, nos vamos. Si sale bien la primera... O con vosotros o escondiditos porque... No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Y como hemos manifestado a lo largo de este reportaje, su majestad el rey Felipe VI se mostró muy cercano al público. Como veis, saludó a mucha gente. Y algunos ciudadanos quisieron hacer fotos con él. Como veis, las ventanas del instituto estaban llenas de gente. Los ciudadanos rebosaban a la plaza. Y bueno, Felipe VI, una vez que saludó a los allí presentes como el coche oficial, que es estas imágenes ya, y se despidió de la ciudad de Ponferrado. Suena. Gracias. 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 Gracias.